Hola, ¿qué tal amigos de Fórmula Automotriz de Probando la Nave con Arturo Rivera? Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de este producto que es muy interesante. Es el nuevo F-Type 2021, un vehículo que la verdad llama muchísimo la atención. A donde se pare uno con este vehículo, es impresionante la cantidad de gente y de miradas que llegan con este Jaguar. Hay que recordar que este es un diseño que ya viene de antaño, sobre todo de los Jaguares del F-Type y del D-Type, que bueno, pues causaron mucho furor en los años 60's. Este vehículo como verán, bueno, pues tiene un diseño en verdad padrísimo, extraordinario, véanlo. Es un dos plazas, realmente no cabe nadie más. Este famoso cofre largo que tiene aquí y bueno, que ahorita lo vamos a ver cómo se levanta, cómo se ve el motor. Bueno, pues hay tres versiones, motor de cuatro cilindros, motor de seis cilindros y motor de ocho cilindros. Este es el de ocho cilindros y tiene 575 caballos de fuerza. Es un producto que en verdad se disfruta, tiene, bueno, pues unos controles aquí adentro, como dice un amigo por ahí, que son mágicos. Bueno, se abren los escapes, el ruido cambia, obviamente cambia la sensibilidad también cuando le ponemos el modo Sport. Y también tiene, obviamente, otros modos que no se manejan aquí en México, pero que se manejan en otras partes del mundo. Por ejemplo, el modo para nieve, el volante se posiciona, es totalmente eléctrico, tiene algunos accesorios, algunas cosas que son extras, que nosotros podemos ir incrementando incluso el valor del coche con todos estos accesorios. Pero a mí la verdad me encanta, es un producto muy personal, es un producto, vamos, para disfrutar. Porque, como yo se los decía, el diseño en verdad vale mucho la pena. Vean, por ejemplo, estos faros alargados que casi terminan al ras de lo que es la salpicadera con esta unión del cofre. Y se juntan precisamente aquí casi con la parrilla. Una parrilla que creció también en tamaño. Ahora lo distingue este logo de R. Antes era esta división de SBR. Y ahora, bueno, pues como ustedes verán, solamente tiene este logo de R, el clásico Jaguar aquí en la parte frontal. Un bigote muy, muy bajo. Que hay que tener mucho cuidado precisamente con estas banquetas que luego están en los centros comerciales para marcar ahí los espacios. Y bueno, hay que tener mucho cuidado. Es un coche que es muy delicado. Pero vean nada más esta belleza, cómo se levanta el cofre. Vean nada más, muy fácil, muy sencillo. Vean cómo se levanta. Tiene pues un sistema en donde hace que este cofre se haga así a la parte de adelante. Pero vean cómo es espectacular. De hecho, también en la parte de la cajuela. Si nosotros vemos ahora, la cajuela también es eléctrica. Ahí vemos cómo se levanta. Y vean nada más la belleza del coche. O sea, tanto abierto como cerrado es una belleza. De hecho, la manija, si nosotros abrimos el coche, la manija sale porque no está a la vista. La manija sale. Aquí incluso dice Jaguar. Y podemos meter la mano aquí en la parte baja. Abrir la puerta. Y bueno, pues nos recibe precisamente lo que yo les decía. Un interior muy bien diseñado. La calidad es extraordinaria. La calidad de Jaguar siempre ha sido extraordinaria. Estos materiales en piel, en apa y también, bueno, pues algunos detalles que tiene ahí de fibra, fibra de carbón. En el caso de la consola, pues hacen la gran diferencia. Conectividad. Sonido Meridian. Que la verdad es uno de los mejores sonidos que se encuentra en el mercado. Volante de posiciones. Todos los controles ya los tenemos, de hecho, en el volante. Tiene también palancas en el volante para no distraernos cuando lo cambiamos en el modo racing, en el modo sport. Y bueno, también en el tablero lo que vamos a encontrar es que está metido como en una concha. Nosotros en esta concha precisamente, pues vamos a ver todo lo que contiene. Le podemos ir buscando ahí toda la información. De hecho, el audio que nosotros vamos metiendo ahí, la música, ya nos aparece dentro de nuestro clúster de instrumentos. Entonces, como ustedes verán, incluso los asientos, aquí lo estamos viendo, son asientos muy ligeros. Estos sí son asientos deportivos. Hay mucha gente que dice que los interiores deportivos y que, bueno, ya saben, ¿no? Pero aquí, miren, aquí realmente sí los asientos son deportivos. Son prácticamente como de fibra. Solamente forrados con cuero. Muy delgados para evitar el peso, precisamente. Estos sí son asientos deportivos. Y bueno, pues tiene dentro de la consola lo que nosotros les decíamos, para el copiloto, tiene este famoso agarre para que, bueno, cuando se va a altas velocidades, pues el copiloto también se pueda por ahí detener. Controles también en la parte central, en donde encontramos el aire acondicionado. Y bueno, pues una serie de elementos interesantes, como está la desconexión también del control de tracción. Y esto es para manejarlo en un modo mucho más racing. Entonces, la verdad es que es un producto muy interesante. Vamos a echarlo a andar para que escuchen ustedes el motor, cómo se escuchan los cambios. Y bueno, pues aquí vamos a probar. Y bueno, pues aquí vamos a probar. Bueno, pues ya lo vieron. Ahora vamos a ver precisamente lo que yo les decía aquí del tablero. Vamos a cerrar la puerta para que nos escuchen. Nos está marcando aquí precisamente que el cofre y la cajuela están abiertos. Ahí lo marca en rojo. Ahí lo marca en rojo. Ahora vamos a cerrar el cofre y la cajuela. Ahora vamos a cerrar el cofre. Ahí ya se apagó. Vamos a acomodar nuestro asiento. Y vean qué fácil es aquí con este control que tenemos en la parte baja del volante. Vamos a poder subir el volante. Vamos a poder bajarlo. Vamos a poder hacerlo hacia adelante. O vamos a poder hacerlo hacia atrás. Y esto nos va a facilitar precisamente nuestro modo de manejo. Para acomodarnos en una posición correcta. Poder manejarlo. Bueno, aquí vemos que está exactamente al revés que otros vehículos. El velocímetro lo tiene del lado izquierdo. Y el tacómetro lo tiene del lado derecho. Tiene la temperatura precisamente aquí del lado derecho. Y también aquí del lado izquierdo tiene lo que es el marcador de combustible. Tenemos aquí el nivel de combustible. Los asientos, como yo les decía, son asientos deportivos. Y los controles no se encuentran en los asientos. Se encuentran precisamente aquí en lo que es esta parte de lo que es precisamente la puerta. Y vemos aquí cómo nosotros podemos hacer el asiento para adelante, el asiento para atrás, el respaldo. Y este que es el del soporte lumbar. O sea, aquí nosotros lo que podemos hacer es inflar. Aquí lo estamos viendo, el soporte lumbar. Y las memorias. Una, dos y tres memorias. Es cerrar la puerta. Aquí están los candados. Y tan solo dos controles para vidrios. Porque hay que recordar que es un vehículo dos puertas. Esta pequeña ventanilla que está en la parte de atrás es fija. Y también, bueno, pues lo que nos llama mucho la atención es precisamente todo el menú que tiene aquí de lo que es la información. Bueno, ahí están, por ejemplo, el idioma. Aquí nosotros estamos viendo la configuración. Por ejemplo, nos está marcando en qué condiciones está el airbag del pasajero, las funciones de seguridad, la iluminación, las funciones. Bueno, está precisamente todo. Bueno, pues como yo les estaba diciendo, precisamente aquí se encuentra el menú, se encuentra la configuración, se encuentra cómo están las funciones incluso de seguridad. Aquí lo vamos a ver. Aquí vamos a ver el aviso de bloqueo audible, bloqueo 2. Bueno, vamos a ver también, vamos a ver otras cosas. Miren, vamos a ver aquí cómo se encuentran también estas funciones de seguridad. Vamos a ver la iluminación exterior. Aquí estamos viendo cómo está la iluminación exterior, las luces altas, los faros del lado del conductor, el retardo de los faros, el indicador de la dirección. Hay muchísimas cosas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la información de los neumáticos, la presión. O sea, tenemos muchísima información. El audio, ¿no? Ya nos puede buscar incluso hasta la música que nos gusta. También cómo está funcionando la prevención de colisión, la asistencia de la dirección, la alerta de fatiga del conductor que la podemos activar. Realmente datos muy interesantes que otros vehículos obviamente no tienen. Bueno, también aquí llama mucho la atención la conectividad porque nosotros podemos estar conectados con nuestro teléfono. Aquí, tanto vía Bluetooth como por cable. Este sistema dando auto y Apple CarPlay. Cuando nosotros prendemos precisamente el aire acondicionado, chequense esto. Esto está muy padre. Porque cuando nosotros prendemos el aire acondicionado, vean. Vean qué es lo que sucede. Fíjense, ahora la vamos a apagar. Ahora vamos a apagar el vehículo. Y vean cómo se mete. Ahora vamos a prender el vehículo. Vamos a prender el aire acondicionado. Y vean, no es cuestión de magia, es cuestión de tecnología. Así es que, chequense nada más. Pues qué vehículo, vehículo extraordinario. La guantera, aquí vemos esta guantera. La guantera muy grande. Unas pequeñas, pero pequeñas viseras. Chequen el tamaño de las viseras. Es realmente muy pequeño. El toldo me encanta. Está forrado en piel napa. Y bueno, pues aquí ya también vemos este control para la apertura de la cochera. Bueno, realmente cosas muy interesantes. La seguridad también es lo primordial aquí. Y cuenta con seis bolsas de aire. Bueno, pues un gran producto, un gran vehículo. Yo lo que sí les diría es que este producto, si es un producto totalmente personal. Es un producto para disfrutar. No es un vehículo familiar. Así es que si usted tiene oportunidad de comprar este producto para disfrutarlo los fines de semana. Salir con los amigos. Estaría extraordinario. Bueno, pues esto fue Fórmula Automotriz. Precisamente en este Probando la Nave con Arturo Rivera. Nos vemos. Hasta la próxima.